Con el propósito de garantizar una mejor movilidad en el archipiélago, el gobierno departamental a través de la Secretaría de Movilidad adelantó operativos de control permanentes para la recuperación del espacio público. El llamado a la comunidad es acatar este llamado de parte de la Secretaría de Movilidad del departamento, ya que se han venido presentando muchas quejas por el mal parqueo. Y la recomendación a todos es acatar esta actividad, este anuncio que estamos realizando por parte de la Secretaría para evitar posibles infracciones y que eviten este proceso que es un poco engorroso para las personas. Y pues el llamado principal es ese, buscar zonas de parqueo adecuadas y no dejar los vehículos mal estacionados y en vías públicas. Es de anotar que la cartera espera que para el inicio de esta temporada de vacacional no se presenten hechos lamentables en las vías públicas. Por lo tanto, continuarán con la jornada de controles e invitan a la comunidad a acatar las normas de tránsito y así no recibir infracciones.